Por ti, mamá, por todos los golpes que aguantaste Todas las cosas que sufriste Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rimel Que está llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rimel Que está llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho En una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio ganchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lástima bailaba y la insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que en su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme Gritan llorando y se preguntan por qué Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que en su furia desemboca en su ser Perdió las ganas y están solas Los moretones no lo tapa el ritme Gritan llorando y se preguntan por qué 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 Bistak 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 Por ti, mamá, por todos los golpes que aguantaste Todas las cosas que sufriste Yeah Perdió la ventana, no soy tu sola Muchas cosas en la boca Oh Oh Mujer Yeah Oh Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que en su furia desemboca En su ser Los moretones no lo tapa el ritme El grita llorando y se pregunta ¿Por qué? Perdió las ganas y está sola Y está llorando y se pregunta ¿Por qué? Se conoció con un muchacho En una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era Él Un mamarracho Que la vida le dio canchos Los temores Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron Empezaron con los gritos Pero ella los veía normal como algo chico La lástima Y la insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas Ella soltaba litros y litros y litros La familia decía No es para vos Ella se gata creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga Para pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad De negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol De un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida Delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme Gritan llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme Gritan llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Oh, 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 oh Oh, 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 oh Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme, grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme, grita llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho en una salida de guachos Entre dragos se gustaron, pero ya no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio ganchos, los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos, pero ella lo veía normal como algo chico La lástima baila, insultaba sin un filtro, ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos, ella cegada creía que era amor Pero estaba junto un maltratador que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos, salió con inseguridad de negro, pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota, que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme, gritan llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota, que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme, gritan llorando y se pregunta por qué Si pregunta por qué, si pregunta por qué Si pregunta por qué Oh, oh, oh Oh, oh Seguir, seguir, seguir Beats Yeah Por ti, mamá, por todos los golpes que aguantaste Toda la cosa que sufriste Yeah Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Oh, 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 mujer Yeah, oh, oh Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme El que está llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme El que está llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho en una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho Que la vida le dio ganchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lastimaba y la insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme Gritan llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme Gritan llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Yeah Oh, oh, oh Por ti, mamá, por todos los golpes que aguantaste Todas las cosas que sufriste Yeah, perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Oh, 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 oh Mujer Yeah, oh, oh Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rimel Que está llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rimel Que está llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho en una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él un mamarracho Que la vida le dio ganchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lástima bailaba y la insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas Soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida Delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rimel Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rimel Grita llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Si. Fear Fear Yeah Por ti mamá por todos los golpes que aguantaste Toda la cosa que sufriste Yeah Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Oh Oh Mujer Yeah Oh Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme El que está llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme El que está llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho en una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho Que la vida le dio canchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lastimaba y la insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme Gritan llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme Gritan llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué a saber Se trató a saber Por ti, mamá, por todos los golpes que aguantaste Todas las cosas que sufriste Perdió las ganas y estás sola Muchas cosas en la boca Oh, 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 oh Mujer Perdió las ganas y estás sola Muchas cosas en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y estás sola Muchas cosas en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho En una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio canchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lástima baila insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que en su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Gritan llorando y se preguntan por qué Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que en su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Gritan llorando y se preguntan por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah, por ti mamá, por todos los golpes que aguantaste Todas las cosas que sufriste Yeah, perdió las ganas, estoy sola Muchas cosas en la boca Oh, 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 oh Yeah, oh Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rimel Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rimel Grita llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho en una salida de guachos Entre dragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio canchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lastimaba y la insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que en su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritmo Gritan llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que sus furias desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritmo Gritan llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué ¿Puedo hacer este momento? 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 Sí, por ti mamá Por todos los golpes que aguantaste Todas las cosas que sufriste Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme, el que está llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme, el que está llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho en una salida de guachos Entre dragos se gustaron, pero ya no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio ganchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos, pero ella lo veía normal como algo chico La lástima baila, insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos, ella cegada creía que era amor Pero estaba junto un maltratador que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos, salió con inseguridad de negro, pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que en su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme, gritan llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y están solas, noches con sangre en la boca Perdió las ganas y está solas, noches con sangre en la boca Que en su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme, gritan llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Oh, oh, oh Oh, oh It's me up, it's me up It's me up, it's me up Por ti mamá, por todos los golpes que aguantaste Todas las cosas que sufriste Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel que está llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel que está llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho en una salida de guachos Entre tragos se gustaron pero ella no sabía cómo era Él un mamarracho que la vida le dio canchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos pero ella lo veía normal como algo chico La lástima bailaba y la insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que en su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme Gritan llorando y se preguntan por qué Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que en su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme Gritan llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Oh, 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 oh Yeah, por ti, mamá, por todos los golpes que aguantaste Todas las cosas que sufriste Yeah, perdió las ganas, estoy sola Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho En una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ya no sabía cómo era él Un mamarracho Que la vida le dio ganchos Los temores y las inseguridades De un borracho empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lástima baila insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida Delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda la cosa que sufriste Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Oh, 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 oh Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme El que está llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme El que está llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho En una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ya no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio canchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lastimaba y la insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida Delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme Grita llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué ¿Qué es lo que se trata? 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 Por ti, mamá, por todos los golpes que aguantaste Todas las cosas que sufriste Perdió las ganas y estás sola Muchas cosas en la boca Oh, 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 oh Perdió las ganas y estás sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y estás sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho En una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio canchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lástima baila, insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas Ella soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito La sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca su ser Los moretones no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Si pregunta por qué Si pregunta por qué Oh, 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 oh Por ti mamá por todos los golpes que aguantaste Toda la cosa que sufriste Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca En su ser, los moretones no lo tapa el rímel Que está llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca En su ser, los moretones no lo tapa el rímel Que está llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho en una salida de guachos Entre tragos se gustaron, pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio canchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos, pero ella lo veía normal como algo chico La lástima bailaba y la insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella se gata creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro, pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca En su ser, los moretones no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca En su ser, los moretones no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué ¿Qué es lo que 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 Por ti, mamá, por todos los golpes que aguantaste Todas las cosas que sufriste Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Oh, 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 mujer Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Que está llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Que está llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho En una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio canchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lástima bailaba y la insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella se cada creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida Delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su sed Los moretones no lo tapa el rímel Gritan llorando y se preguntan por qué Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su sed Los moretones no lo tapa el rímel Gritan llorando y se preguntan por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué ¿Qué es lo que se puede hacer? Por ti, mamá, por todos los golpes que aguantaste Todas las cosas que sufriste Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Oh, 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 mujer Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho En una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio canchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lástima bailaba y la insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella se cata creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme Gritan llorando y se preguntan por qué Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme Gritan llorando y se preguntan por qué Se preguntan por qué Se preguntan por qué Oh, oh 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 Por ti, mamá, por todos los golpes que aguantaste Todas las cosas que sufriste Perdió las ganas, estoy sola Muchas cosas en mi boca Oh, oh, mujer Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rimel Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rimel Grita llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho en una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio ganchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lástima baila insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella se gata creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida Delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme Gritan llorando y se preguntan por qué Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritme Gritan llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Oh, 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 oh Oh, oh, oh Se refia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nene de chicos, salió con inseguridad de negro, pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritmo, gritan llorando Y se pregunta por qué Perdió las ganas y están solas, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el ritmo, gritan llorando Y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Oh, fear ¡Suscríbete al canal!